FAMILIARES DE LOS 200 MUERTOS Y 6.500 HERIDOS CAUSADOS POR LA EXPLOSIÓN DE 2020 EN BEIRUT SE CONGREGARON ESTE JUEVES FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DEL LÍBANO. PROTESTAN POR LA IMPUTACIÓN DEL JUEZ ENCARGADO DE INVESTIGAR LA TRAGEDIA. UN DURO GOLPE A UNA PESQUISA OBJETO DE REPETIDAS OBSTRUCCIONES. ARROPADOS POR DECENAS DE CIUDADANOS, LOS PARIENTES DE LAS VICTIMAS LEVANTARON FOTOGRAFÍAS de sus seres queridos fallecidos frente a la sede del órgano, además de pancartas en las que se podían leer lemas como que se caiga el régimen policial o detrás de vosotros hasta que se haga justicia. El fiscal general del Líbano, Gassan Huidad, ordenó el miércoles la puesta en libertad de todas las personas detenidas en relación con la explosión y acusó al investigador judicial Tarek Vitar de rebeldía contra la justicia por retomar de motu propio la pesquisa sobre el desastre. La decisión de presentar cargos contra Vitar ha sido fuertemente criticada también por diversas organizaciones por los derechos humanos. Estas ya habían denunciado reiteradamente las continuas obstrucciones a la pesquisa en las que son sospechosas poderosas figuras del país.